Y ahora vea usted cómo hicimos caer a estos individuos cuando les pedíamos favor de probar nuestro sonido en un centro comercial. Y en plena prueba que les apagábamos el micrófono para que desde otra parte uno de nuestros personajes gritara cosas comprometedoras mientras iba pasando una chulada de patoja. Ahí va a ver la cara de chiviados que ponen los que cayeron. No me eches la manita vos ahí rapidito solo para probar el sonido. Solo para escuchar más o menos que si lo hago yo no me voy a poder escuchar bien. Solo contame uno a diez. ¿Qué me da? Dale. Ya, ya, mamacita. ¿Qué pasó? Yo voy pasando y lo que me empiezo a decir ya, 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 mamacita, dice el abusivo. No hombre, de uno a diez te dije. Dale. Ya, ya, mamacita. ¿Qué pasó? No, hombre, de uno a diez te dije lo que me estáis tirando a veces ahí. ¿Vos, pero? ¿No es abusivo es? No, hombre, pero yo soy menor de edad y mira lo que me estáis diciendo. Yo también. Pero, no, es que estamos probando el sonido. Mil disculpas, señorita. No, pero él lo está probando sonido. Pero yo no sé, suena así. Y eso es mejor. Démosle. Y ahí hay mamacita. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Qué fue eso? No sé. ¿Cómo? Lo que voy pasando y hay lo que me dicen. Es que yo solo oí mamacita, dijiste. Mamacita me dicen en abusivo que es el señor. Soy menor de edad y mire, es la edad que tiene. Logra hablar a la misa que para que lo paquen mejor, hombre. Dale. Ya, ya. ¿Perdone? Voy pasando y hay, ya, y me dice, ¿qué le pasa? No, hombre, de uno a diez te dije. No, en serio, de uno a diez. O sea, no. Pero, ¿cómo así, cómo así? Yo no lo entiendo bien. Voy pasando yo y ahí va a hablarme y hay, ya, y me dice como que fuera yo a saber qué. No, hombre, no se dije de uno a diez. ¿Qué le pasa? No voy a hablar para que lo saquen del centro, hombre. Dale. Ay, ay, nena. Ese es un verdadero hombre. ¿Qué? ¿De uno a cuánto? Y probando el sonido, o sea, mira lo que me está diciendo. Bien abusivo. Voy pasando y hoy lo que me empieza a decir. ¿Qué le pasa? Que respete, pues. ¿Qué, solo estamos haciendo una prueba de sonido? Mira, la cara me da para pedirme disculpas. ¿Ni, nao, su chipotón quiere que le dé o qué? ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? De uno a, no, pero de uno a diez. ¿Quiere que le dé un chipotón o qué? Todo el mundo, muchas gracias por el favor, ¿ves? Ahora hacemos un último favor. Solo regalame un saludito para la cámara, y la mira con cariño que se suena.